En Cleveland, LeBron James consiguió su primer triple doble desde que volvió al conjunto y los Cavaliers consiguieron su triunfo número 18 en su hogar al imponerse este domingo 99-94 a los Bulls de Chicago. James terminó con 20 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en su cuenta personal. J.R. Smith aportó 8 triples y Cary Irving agregó con otros 27 para sellar la victoria de Cleveland. Mike Dunleavy anotó 24 tantos y Aaron Brooks agregó 17 para los Bulls que podrían tener al escolta estelar Daryl Rose de regreso en los próximos días. Los Cavs consiguieron su triunfo número 50 y mejoraron a una foja de 31-7 desde el 15 de enero, la mejor de la liga. Todas las informaciones del mejor baloncesto del mundo las puedes encontrar en nuestro portal www.epiodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.